En torno al aumento del sueldo que se aprobó para el presupuesto 2017, en el cual resultan favorecidos el alcalde, vicealcaldesa y regidores de este municipio de San Francisco de Macorís, la ex regidora de Aguayo, María de Jesús Reyes, muestra su descontento. Es una falta de respeto al pueblo, el pueblo que lo eligió a ellos. Hoy se están dando cuenta de quién es el síndico que ellos escogieron. Es decir, que el ladrón no es feliz, es un ladrón de colbata. Además, esto es ilegal. Una persona, legislarse para su propio beneficio. Ellos mismos se reunieron el 31 a dar un palo acechado al pueblo. Y la gente del Falco, ¿dónde está? Y Trinidad, ¿dónde está? Que salgan a defender el pueblo. Y de él se opera, que salgan a defender el pueblo. Que ahora que tienen que defender el pueblo, pero no van a salir porque lo tienen todos cobrando ahí. NTN, Joanny Cordero.